Los gatos de las arenas son un gato pequeño y solitario nativo en los desiertos de África y Asia, magníficamente adaptados a la vida en el desierto, pueden vivir sin agua, correr sobre arena movediza y detectar presas bajo tierra. Su nombre común, gato de las arenas, nombre científico, Félix Margarita, peso de 1,4 hasta 3.4 kilogramos, tamaño hasta 50 centímetros. Dieta carnívoro, esperanza de vida, en cautiverio puede vivir hasta 13 años, en estado salvaje un promedio de 5 a 7 años. Distribución, esta especie se encuentra en tres áreas distintas del mundo, el desierto del Sahara de África, en los países de Argelia, Niger y Marruecos, en toda la península arábiga y partes de Asia central, incluidos Tormenistán, Irán, Pakistán y Afganistán. Los miembros de esta especie son samofilos, o sea que viven en la arena. Se encuentran en hábitats desérticos que van desde llanuras con poca vegetación hasta valles rocosos con arbustos y árboles. Viven en condiciones extremas, con temperaturas superficiales diarias que alcanzan los 51 grados centígrados durante el día, mientras que las temperaturas nocturnas pueden descender hasta los menos 0,5 centígrados. El gato de las arenas es del tamaño de un gato doméstico y el más pequeño de todos los gatos salvajes. Su característica más distintiva son sus grandes pabellones de orejas que protegen las orejas de la arena. Los sentidos más desarrollados de esta especie son el oído y el olfato. Al ser animales nocturnos, dependen de la audición sensible para localizar a las presas que se mueven debajo de la superficie del suelo. Un pelaje espeso de longitud media cubre el cuerpo y lo protege de las duras temperaturas nocturnas. Los colores del pelaje van del amarillo pálido al gris. Tienen rayas de color marrón oscuro a negro que cubren la cola y las extremidades y los ojos están acentuados con rayas de color naranja rojizo. El pecho y la barbilla son siempre blancos. Tienen orejas grandes y es una característica que suelen compartir los animales que habitan los desiertos como el zorro o la liebre de California y responde a la necesidad de tener una audición más sensible y además de evitar la pérdida de calor corporal. Los ojos del gato del desierto son profundos, grandes y están bastante juntos. Suelen presentar una amplia variedad de tonalidades, aunque la más frecuente es la amarilla o ámbar. Otra característica distintiva de la especie es el pelaje negro y fibroso que cubre las almohadillas de sus patas, protegiéndolos de las superficies calientes del desierto. Las almohadillas le ayudan a caminar a través de arenas movedizas, esto hace que sus huellas sean casi invisibles. Los gatos de arena son principalmente animales nocturnos y crepusculares, evitando el intenso calor del desierto escondiéndose en madrigueras. Dependen de su capacidad para excavar para crear un refugio contra el clima extremo. Los gatos de las arenas no son buenos trepadores ni saltadores, pero son excelentes excavadores. Utilizan su capacidad de excavación para cavar madrigueras poco profundas para escalar del calor del desierto durante el día. Se sabe que se acuestan de espaldas fuera de sus madrigueras para liberar el calor interno. Sus madrigueras se comparten con otros individuos, pero más de un gato nunca ocupa la misma madriguera simultáneamente. Debido a sus hábitos reservados, esta especie es poco conocida y se sospecha que su población y distribución actual puede ser mayor de lo estimado. Se ha descrito que los gatos de las arenas cierran los ojos por la noche cuando los humanos se acercan, lo que hace que sea difícil verlos porque se mezclan con su entorno. Los gatos de las arenas no emiten muchos sonidos, pero cuando lo haces no es el sonido que esperarías. Cuando se toma un descanso de su estilo de vida solitario y busca pareja, el gato de las arenas usa sonidos y vocalizaciones similares a ladridos como llamada de apareamiento. Los sonidos se han comparado con los chirridos agudos de perros pequeños como los chihuahuas. Los gatos de las arenas son en su mayoría carnívoros y comen una variedad de presas como topillos de arenas, liebres, arañas, reptiles, pájaros, insectos y serpientes venenosas. Esta especie es conocida por ser intrépidos cazadores de serpientes, atacan a las víboras más venenosas. Se les considera alimentadores oportunistas que toman lo que pueden encontrar en su hábitat árido. Las presas proporcionan al gato de las arenas los líquidos que necesita para vivir en lugares donde hay poca agua. Son impresionantemente sigilosos, se acercan al suelo con las piernas dobladas, listos para saltar, utilizan su oído sensible para localizar a sus presas incluso bajo tierra. Los depredadores de los gatos de las arenas incluyen serpientes, chacales y búhos. Además de los depredadores naturales, el gato de las arenas también está amenazado por los humanos en forma de envenenamiento y captura para el comercio ilegal de mascotas. Pero en general, el gato de las arenas es el menos amenazado de los gatos salvajes. Los gatos de las arenas son una especie solitaria y no se sabe mucho de su sistema de apareamiento. Los gatos de las arenas en cautiverio se reproducen más de una vez al año. En la naturaleza, sus temporadas de reproducción dependen de la ubicación. En los desiertos del Sahara, la temporada reproductiva comienza en enero y termina en abril. En Turkmenistán, la temporada comienza en algún momento de abril. En parte, las diferencias pueden deberse al clima o la disponibilidad de recursos. El periodo de gestación dura en promedio de 59 a 63 días. Los gatos de las arenas dan a luz entre 1 y 8 gatitos, aunque lo normal es de 4 a 5. Aunque los gatos de las arenas no alcanzan la madurez sexual hasta los 9 o 14 meses, son relativamente independientes a los 6 u 8 meses de edad. La madurez rápida puede ser un rasgo ventajoso en un entorno tan hostil. Los cachorros juegan entre ellos en la camada para desarrollar sus habilidades de caza y para socializar entre congéneres, pero nunca llegan a convivir en manadas grandes cuando crecen. Además, es frecuente que esos animales padezcan enfermedades respiratorias, lo que también condiciona su modo de vida. El gato de las arenas no está bien estudiado. Debido a que viven en lugares tan vastos y desérticos, es difícil rastrear el número real de individuos. Esta especie está incluida en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, según la UICN. Sus principales amenazas son la pérdida y degradación del hábitat. Sin embargo, la especie no está actualmente amenazada de extinción, pero podría estarlo si no se monitorea. Están clasificados como casi amenazados según la Unión Mundial para la Naturaleza de la UICN. Si te gustó este video y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.